Ya tenemos encima de la mesa el premio Nadal de novela 2014, La vida era eso, publicada por Destino. Su creadora, la escritora y periodista valenciana Carmen Amoraga, nos muestra una historia que partiendo de una muerte cuenta un aprendizaje de vida y también descubrimos cómo la protagonista aprende a perder para aprender a vivir. Carmen Amoraga, bienvenida Un idioma sin fronteras y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, ¿qué tal? Bueno, muy bien. Lo primero de todo, enhorabuena por el premio, uno de los más prestigiosos del panorama literario. Supongo que feliz de ser una de las ganadoras del premio Nadal, ¿verdad? Muy feliz. Además, bueno, ya hace unos días, un mes, un poco más de un mes que pasó y ya me parece que soy la ganadora del Nadal durante toda la vida. Pero bueno, muy contenta, muy satisfecha, muy emocionada y bueno, un poco también a la expectativa de ver qué pasa ahora, ¿no? Claro, te lo iba a preguntar, que ahora que ha pasado el tiempo y ya con los pies un poco en el suelo, ¿qué ha supuesto para Carmen Amoraga recibir el premio Nadal? ¿Qué te ha dado este galardón? Bueno, pues me ha dado la satisfacción personal, ¿no? De que a partir de ahora mi nombre esté para siempre ligado a nombres tan importantísimos y fundamentales para nuestra literatura, pues como Ana María Matute, Carmen Laforet, Delibes, ¿no? Y otros tantos más, ¿no? Porque a lo largo de estos 70 años por el premio Nadal han pasado algunos de los nombres más importantes de nuestra literatura, ¿no? Es el premio yo creo que más prestigioso de todos los que existen, con el que todos los que escribimos fantaseamos, ¿no? Pero fantaseamos como metáfora de lo imposible, ¿no? Entonces, bueno, la satisfacción de pensar, bueno, el único imposible que no te consigue es el que no se persigue, ¿no? Pero ya el libro ya está en la calle y ahora, bueno, yo me planteo las metas siempre conforme van llegando, ¿no? Cuando me presenté al premio, pues a meter a ganar y ahora que el libro está en la calle, pues la meta es que los lectores y las lectoras pues lo disfruten, ¿no? Y se dejen acompañar por él. ¿Y cómo nació la vida era esa? ¿En qué momento Carmen Amoraga se dio cuenta de que iba a escribir esta historia? Y en estos momentos, porque creo que fue una pareja que conoció en el cumpleaños de su hija lo que hizo que todo esto empezase en su mente, ¿verdad? Sí, sí, mira, la vida era eso, pues la protagonista se llama Juliana y el protagonista que está presente en toda la novela, aunque ya en la primera página ha muerto, se llama William. Entonces, William y Juliana están inspirados en dos personas que son Viviana y Walter, que eran, bueno, eran y son los padres de una amiga de mi hija mayor, que nos, bueno, no somos del mismo pueblo, bueno, vivimos en el mismo pueblo, yo son argentinos, las niñas van al mismo colegio, pero no éramos amigos, ¿no? Nos conocimos en un cumpleaños infantil, efectivamente, y al poco tiempo pues me dijeron que él estaba enfermo y que ella estaba escribiendo por él en su perfil de Facebook, entonces yo, bueno, pues me metí a ver lo que ponían y el primer post que yo leí es Walter, es Vivi la que escribe, pero son mi corazón y mi alma que les quieren contar, que estoy enfermo y ya contaba todo, ¿no? Y a partir de ese momento lo que yo vi era esa necesidad de contar para sentirte mejor y de que te cuenten para sentirte mejor, eso es la literatura, eso es literatura pura y dura, al margen de que la calidad del texto, de que te guste más o menos, o sea, la esencia de la literatura es eso, y lo que yo veía, como yo veía que mi amiga, la que hoy es una de mis mejores amigas, Viviana, utilizaba la comunicación, se me fue metiendo en la cabeza, en el corazón y me di cuenta de que tenía que escribir una novela que hablase de eso, que partiendo de su historia, pues crease ficción y hablase de lo importante que es comunicarnos con los demás y compartir con los demás, y además hoy en día lo hacemos con las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Y le ha gustado el libro a Viviana, a su gran amiga? Lo está leyendo ahora, ha tardado mucho en leerlo, porque yo le pedí permiso, ella me lo dio, me dijo, oye, usa los posts si quieres, y yo le dije, vale, pues fenomenal, solo te pido que lo leas, ¿no? Porque yo voy a hacer ficción, no vas a ser tú, vas a ser un personaje inspirado en ti, de hecho la personalidad es totalmente distinta, y bueno, y le pedí que lo leyera, pero no lo pudo leer hasta que ya yo no le di el libro, en formato libro, ¿no? Le llevé la novela, que además se la llevé el día que hacía dos años que había fallecido, porque al final la vida siempre rima, ¿no? Todo tiene una melodía, ¿no? Y que rima, y a mí me llegó el ejemplar, el primer ejemplar del libro, antes de que el libro saliera a la venta me llegó el día del aniversario del fallecimiento y se lo llevé, y ella lo está leyendo, y me consta que lo está disfrutando, porque lo vive como un homenaje a él, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso, Carmen. Bueno, en La vida era eso, como decimos, recreas la historia real de una mujer, madre de dos niñas, que queda deshecha tras el fallecimiento de su marido, a causa de un cáncer, y que encuentra en las redes sociales una vía de comunicación inmediata y multiplicadora para transitar por ese duelo. Podríamos decir, entonces, que la protagonista usa las redes sociales como una herramienta para vivir en un mundo virtual en el que ella se siente como más cerca de los que están lejos, ¿no? Es una manera de sobrevivir, incluso, ¿no? Claro, más cerca de los que están lejos y más lejos de los que están cerca. Es cierto. Aunque parece un contrasentido, pero ella, bueno, por su manera de ser, que yo creo que es una manera de ser, que comparte mucha gente real, ¿no? Que está en la calle, pues, bueno, te fabricas una coraza, algo te duele, te fabricas una coraza porque crees que si te pinchan un poquito te vas a derramar, ¿no? Y entonces ella, ese mundo virtual le da una distancia de seguridad en la que está más lejos de los que están cerca, más cerca de los que están lejos, y le permite también fantasear con otro mundo. El mundo virtual es otro mundo, ¿no? En el que puede fingir que su marido le escribe, en el que puede fingir que está bien, en el que puede inventar, bueno, la fantasía hace eso también, ¿no? Fantaseamos para hacer que nuestro mundo sea un lugar un poco mejor, ¿no? Lo decíamos al principio, de hecho, es un libro de aprendizaje de vida, de todo, hasta de lo más duro, hasta de lo más difícil, hasta de lo más oscuro, hay que sacar el lado positivo, por lo menos en la vida era eso, ¿verdad? Es que yo, en la vida en general, es que yo me niego a pensar que las cosas que pasan, pasan y ya está, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender de lo bueno y de lo malo, lo malo lo tenemos que, lo bueno lo tenemos que disfrutar y lo malo lo tenemos que superar, pero tanto de lo bueno como de lo malo tenemos que aprender y tenemos que acabar siendo personas mejores, ¿no? Que yo creo que eso sí que es el sentido de la vida. Y en la novela, pues el personaje lo que trata es de reconstruirse. Yo creo que está, a pesar del drama que encierra la novela, ¿no? Que es perder a un ser querido, que además es tu pilar fundamental y el pilar fundamental de los hijos, ¿no? Es el padre, pues es una novela de vida, ¿no? Es una novela en la que las protagonistas y los protagonistas pues aprenden a vivir, aprenden a perder para aprender a vivir. Bueno, hay que decir que la novela pasa por las fases del duelo, la negación, la ira, la depresión y la aceptación, pero al final si algo yo creo que sacamos de estas páginas es que es una historia optimista, porque se trata de personajes que están aprendiendo a sobrevivir para conseguir un fin que es el de vivir, ¿no? Claro, es así, ¿no? Porque la protagonista nuevamente dice que vivir y sobrevivir no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, igual que no es lo mismo andar y correr, pero si quieres correr, primero tienes que aprender a andar. Entonces cuando te pasa algo muy gordo, pues primero tienes que sobrevivir y luego tienes que ya pues seguir viviendo, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo contigo en que es una novela optimista, pero no optimista en el sentido de, ojo, lo mejor que te puede pasar en la vida es que alguien se muera, ¿no? Eso es lo peor que te puede pasar en la vida, pero es optimista en el sentido de, bueno, es que hay que vivir y qué mayor lección positiva pueden sacar los personajes que, bueno, que tienen que vivir. No es un libro de autoayuda, ¿no? Pues mucha gente me... Pero yo creo que... es un libro de la base de que leer ayuda. Claro. Leer te ayuda, siempre. Aunque leas un TVO de Montevideo y Filemón te ayuda porque te ríes, te entretienes, te evades. Si encima algo te hace pensar en tu vida y ese algo que te hace pensar te hace sentir pues mejor o tomar determinadas decisiones, pues mejor todavía, ¿no? Pero yo, mira, un día me escribí, a través de las redes sociales justamente, tengo, pero a diario y vamos, minuto a minuto me llegan muchísimos e-mails, mensajes por Facebook, mensajes por Twitter, privados, públicos, de personas que la están leyendo y que me están dando unas alegrías que se pueden comparar a la que tuve el día 6 de enero, antes del 10 de enero cuando me dieron el premio, ¿no? Que me estoy sintiendo muy reconfortada porque, no sé, uno de esos mensajes al poquito tiempo de salir me decía, bueno, me decía muchas cosas y me decía, me pronosticaba que estaba, que muchas personas, que esa novela tendría muchos lectores y que muchos de esos lectores acabarían siendo mejores personas después de leerla, ¿no? Y, jo, pues, la verdad que en ese momento me sentí muy bien cuando leí eso, pero porque yo me siento mejor persona después de haberse escrito, ¿no? Y lo que me llega es, va en esa línea también. Yo le tenía mucho miedo, sobre todo a Twitter, porque en Twitter la gente no tiene ningún tipo de pudor en ponerte a parir hablando mal, ¿no? Sí, sí, sí. Y, de momento, todos los mensajes son muy positivos y, bueno, la verdad es que estoy muy contenta, muy satisfecha. Ya a todo lo pasado se puede decir, claro, esa es tu novela más especial porque has ganado el Nadal, pero no, porque después del día 6 de enero todo lo que está pasando con la novela es maravilloso. Estoy muy feliz con la novela. Bueno, lo cierto es que además de este maravilloso premio que es el Nadal, me gustaría preguntarte, Carmen, que qué te ha dado la vida era eso. ¿Qué te ha enseñado esta novela que antes no tenías como escritora o incluso como mujer? Como escritora, bueno, yo intento aprender. Además, yo creo que acepto incluso demasiado bien las críticas, ¿no? Porque siempre pienso que tienen razón e intento incorporarlas a la novela siguiente y eso, ¿no? Pero bueno, pero como persona, sobre todo porque yo tengo 44 años, mis padres viven, mi pareja vive, mis amigos viven, mis tíos viven. Los únicos que no viven son mis abuelos que por ley de vida, yo los añoro muchísimo, pero por ley de vida yo sabía que les tocaba a ellos primero. Entonces, yo la pérdida, aunque vivimos perdiendo desde que nacemos, perdemos. Perdemos la infancia, la juventud, ¿no? Siempre estamos perdiendo pérdidas más superficiales y pérdidas más profundas que dejan heridas más superficiales o heridas más profundas que tenemos que asimilar, ¿no? Pero yo tengo la fortuna de no haber tenido grandes pérdidas, ¿no? Entonces, no tener grandes pérdidas a veces te hace perderte a ti misma en tonterías, ¿no? Bueno, da igual que yo por esa tontería esté prendida sin hablarme con mi amiga del alma o con mi pareja porque, bueno, ya tendré tiempo. Bueno, da igual que no haga este viaje. Bueno, da igual que no le diga te quiero a esta persona porque ya tendré tiempo. Perdemos muchas veces el tiempo y equivocamos nuestras prioridades. Y al estar tanto tiempo escribiendo sobre la pérdida y tanto tiempo con mi amiga Viviana barra Juliana, pues es como si yo hubiera tenido la oportunidad de reordenar mis prioridades. Y ahora soy una persona más feliz que creo que hago más felices a las personas que están a mi lado. Yo creo que eso me convierte en una persona mejor de momento. Luego al final se me olvidará y volveré a mi mundo. No, pero esto es un aprendizaje de vida. Yo creo que esto queda para siempre, Carmen. Bueno, ya para terminar, siempre que hablamos con un escritor siempre nos gusta cerrar la entrevista con la misma pregunta. ¿Con qué te gustaría que se quedasen los lectores después de leer esta historia? ¿Con qué sensación al leer el último párrafo de La vida era eso? Pues me gustaría que pensaran... Es verdad que la vida no es para siempre. Vamos a aprovecharla. Vamos a disfrutarla, a exprimirla, ¿no? La verdad que sí. Pues nos vamos a quedar con esa enseñanza. Carmen Amoraga y la vida era eso, publicada por Destino. Y recordemos, Premio Nadal 2014. Gracias por atendernos y sobre todo, Carmen, gracias por crear esta historia. Gracias a vosotros.